¡Bum! ¡Ah, fuck! Se me olvidó que no puede ser destruido ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guay en el chat! ¡Qué guay! Hola, ¿qué tal? Seguro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez vamos a ver el deck de Abyss Actor El cual está habiendo mucho impacto en el ámbito competitivo Y bueno, lo que les voy a mostrar el día de hoy son dos versiones Tanto la versión que se está usando más y que parece ser que va a ser la óptima Como la versión pura Esto es lo esencial de la versión pura Dejé los tres espacios vacíos para que ustedes los rellenen a como ustedes quieran Pero es lo primero que la gente se va a armar Ya que es puramente la mini caja Creo que lo más importante sería meterle tifones Ya que el deck no tiene para quitarse back row Pero bueno, ahora sí les explico un poco el deck ya con esta versión óptima La carta más importante es la Madonna La que sí o sí vas a querer reiniciar de la mini caja Este, como escala péndulo, puedes pagar mil puntos de vida Y luego añadir otro Abyss Actor péndulo Obviamente no a ella Con eso casi siempre vas a agregar a la esperanza salvaje Que este puede cambiar las escalas De hecho, si se fijan, todas las escalas que tenemos son muy bajas Bueno, acepto por el pony Pero obviamente en la versión común y corriente no tenemos este pony, ¿verdad? Entonces, Wild Hope es el que hace que las escalas cambien Y así ya podemos hacer nuestras invocaciones péndulo Él también es un muy buen buscador Pero únicamente cuando se destruye Entonces es un poco lento si no podemos destruirla Por eso es que si esta cosa, Tormenta, no estuviera limitado a uno Sería la versión Free to Play muy buena Para hacer que la esperanza fuera muy buena Pero como no tenemos, nada más tenemos una Entonces por eso es que se combina más con Iris del Cielo Aparte de ser otra carta buscadora También va a poder destruir una carta Haciendo que el Wild Hope se convierta en una carta muy muy buena Ya con eso podemos buscar ya sea al pony O al que más queremos El dragón de avance de ojos anómalos Ya que esta carta, si tenemos un monstruo de más de nivel 5 Podemos invocarla con un solo sacrificio Y ya con eso podemos deshacernos de un monstruo del oponente Haciendo que el deck sea muy muy bueno también Estos dos monstruos, tanto la Madonna como el Super Estrella Son los dos que vamos a sacrificar De todas maneras recuerden son péndulos Así que al sacrificarlos se van al extra deck Y luego los puedes reinvocar, en todo caso Y bueno, Super Estrella también es muy bueno No es necesario tener las tres copias De hecho, uno, dos es suficiente Y es que este te va a buscar los scripts El script más importante es El Ascenso del Rey del Abismo Ya que esta puede destruir cartas boca arriba Únicamente boca arriba Dependiendo del número de abyss actors Con nombres diferentes que estén en tu campo Entonces fácilmente puedes limpiar los monstruos del oponente O si tienen cartas de viaje trampa boca arriba También las puedes quitar Esta carta es lo que hace decente al deck Ya que con todo lo demás Pues la verdad es que no se podrían quitar monstruos casi Dependerían únicamente del anómalo Y bueno, la última carta De guión es esta Esta únicamente está por si hay algo Que no te puedas quitar O que no quieras destruir en sí Esta carta hace que tus abyss actors Puedan regresar a la mano Los monstruos que no son destruidos Entonces esta es en caso de emergencia Más que nada Y bueno, la última carta que no he mencionado Es el payasito Lo único que hace esto es aguantar La primera vez que va a ser destruido No es destruido Y luego cuando se destruye Puede sacar a otro monstruo Entonces son tres ataques que pueda aguantar Y generalmente cuando se destruye Lo que vamos a hacer es sacar al Wild Hope Para que cuando sea destruido otra vez Pueda sacar otra carta a la mano Acelerando así muy bien el deck De hecho, eso es lo que tiene el deck Que es muy consistente Y además tenemos la habilidad De la impactante actuación de Silvio Es la que más se está usando Ya que después de tener 1500 menos Podemos robar cualquier Abyss Actor O Yosenju a nuestra elección Por supuesto mínimo tendremos que tener Nueve Abyss Actor o Yosenjus Pero sí, sí los tenemos Incluso si bajáramos a este Weyabun Vale, y los pagos Pues bueno, esto está siendo mil puntos de pago Entonces con que pasen dos turnos Con que hagamos dos pagos de este Ya tenemos para activar la habilidad En caso de que necesitemos algo más Y listo La verdad es que el extra deck No es usable Ya que prácticamente todas las escalas Te impiden convocar algo Que no sea Abyss Actor Así que únicamente el deck principal El deck es muy bueno Nada más que yo no lo pude usar muy bien La verdad es que Si necesitas pensar muy bien las jugadas Y muchas veces hice misplays Pero bueno, espero que se diviertan Con esos misplays ¡Los dejo! Por cierto ¿Qué le quité con el ciclón? No me acuerdo ¿Qué le quité con el tifón? ¿Que le hubiera quitado el tifón? Digo, el ciclón del cosmos Con el tifón Vamos, podría hacer algo Otro tifón Ah, lol Si hubiera sido Entonces si hubiera quitado el ciclón El tifón Vamos, me hubiera destruido Para no buscar Pero sí hubiera quedado En el extra deck Y ahí sí hubiéramos ganado Niegan efectos ¿Verdad? Si no mal recuerdo estas cosas Si no mal recuerdo Niegan efectos Ya tiene dos de trampa Digo, dos de magia Lo bueno es que No va a poder activar su efecto ¿Eh? No puede activar su efecto Tiene que destronarme Las cartas Para poder hacer algo Si no Puedo invocar a este güey No voy a poder activar nada Activo esta No puedo activar nada Destruyo Así de sencillo Nada más necesito sacar Otro avisactor Y listo Otro avisactor Efecto Cambia la escala Péndole un chocan En teoría No puede activar Ya Ya lo habíamos hablado ¿No? Estor del abismo Vale Si puedo activar Si puedo activar Y ahora si no puedo activar nada Pim Lol No vi que tenía grits No vi que habría grits Ok Entonces si fue porque Tenía el botón en off Precisamente Lo tenía en off Cuando el otro güey Convocó a esta cosa Entonces Si fue por eso Ah no 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 Espera Perdón Leí mal Las cartas O efectos de magia Y trampa De tu adversario No pueden ser activadas Perdón Leí mal Nada más magias y trampas Efectos de monstruos Si pueden ser activados Pero bueno Este güey si es Cualquier cosa Esta cosa si puede ser cualquiera Según yo Si no me ganan Este turno Creo que puedo ganar Porque ya no tiene nada Si en 10 tiros Me salió Nani Te voy a quitar un chingo Va entonces si Tiene pura carta de magia De todas maneras Podemos volver a invocar No Podemos re invocarlo Iris Vale Primero Perfecto Pendulum Shokan Aquí es donde si puedo activar Efectos de monstruos Además que lo puedo activar Cuando sea Lo bueno es Que ya gané Se va a quedar sin una carta Y ya nada más va a tener Dos mil GG's GG's Bueno al menos que me destruya Según yo nada más niega el efecto ¿No? Según yo solo niega el efecto Yep nada más niega el efecto Y aparte tengo el iris Y ya Se acabó el güey Destronamos el payasito El vaquero Dime vaquero ¿Quieres crear el efecto del salvaje? Si Buscamos Rebuscamos Buscamos a la Madonna Madonna puede buscar Si Si está muy consistente El deck Ya aprendiendo a usar Puedes hacer mucho Bueno este güey puede Cuando puedes invocar Por sacrificio De esta carta Sacrificas a un monstruo De nivel 5 superior Si esta carta Es invocada por sacrificio Puedes destruir Un monstruo Que controle tu adversario Y si lo haces Inflige daño a tu adversario Igual a la mitad Del ataque Original de ese monstruo Si Vamos a invocarlo de una vez Perfecto Voy a volver a negar Según yo no Según yo no es una vez Por turno ¿No? Vamos a destruir A la culona Vidrio Y para afuera Se da la oportunidad De convertirlo En un muy buen Buscador Aquí está la carta Precisamente Ejemplo Aquí busco Wild Hope Tivo Tivo Wild Hope Tivo Iris Lo que no sé es Invocar de una vez Esta cosa Se me hace que sí Va a tener que invocarla De una vez Bueno Que puedo Con lo que busque Si, si Si busco al pony De todas maneras Mejor invoco de una vez Ah no Voy a buscar doble Es cierto Se me ha olvidado Que iba a buscar doble Vale Buscamos al Odice Y el Wild Hope Puedo buscar otra carta Vamos a buscar Este wey de una vez Para un siguiente turno Termino mi turno Tenemos monstruos En modo defensa Aquí lo mejor hubiera sido Buscar otro wey Buscar al que Al que aguanta Aquí la cae Siempre es mejor Buscar al que aguanta Y nada más invocar A ese wey de modo defensa Listo Ahí dejarlo Perdón Aquí han activado previamente La carta magica Cronomalo Es cierto de modo especial Tecnología Cronomalo Niebla Niebla Busca ¿Se le han puesto música Ustedes? Ah si han puesto música Perdón Una disculpa Dejame poner su música Ahí está Si quieren poner su música Exclamación SR Ahí está su música Una disculpa Exit 2800 Pueden negar efecto Si no mal recuerdo Uh traicionero Ahí puedo volver a buscar Wild Hope Si puedo volver a hacer lo mismo Destruir Wild Hope Hmm Avisactor Pues seleccionamos El monstruo de bocarrera Contra todo a hacer Hasta el final de su turno Cámara de ataque a cero Tiene que activar otro efecto No puede sacrificar Un monstruo cronomalo Ah no Tiene que sacrificar Otro monstruo cronomalo Sacrifica tu monstruo cronomalo Oh Bloqueo Exit Nani Chali Lo peor es que pude haberlo destruido Yo mismo Ok Ok What What the fuck Bueno Podría haber convocado A este wey Podría haber acelerado El deck Sacar al pony Volver a invocar al pony Creo que los dos Están separados Tanto Duel Links Como Master Duel Van a estar separados O sea de días Entonces van a ser Dos directos Fin de semana Y así Van a ser sábado y domingo Según recuerdo Hay Sactor Tiruno Eh Me da un poco difícil Que sea Tiruno Pero sí Sí puede ser Sí tiene la consistencia Mira Puedo activar La escala Y poner tormenta Y destronar Todo lo que tenga De magia y trampa Y de todas maneras También tengo tifón Pero Espero que solo tenga Un monstruo Sincro Tarpía de corte Uf Lo que voy a hacer Es primero tifón Es más Le voy a poner en sí Tifonazo Oráculo Recupera Era carta activable Tormenta Tormenta Madonna Y luego ¿Qué voy a hacer? Madonna activa Afecto Pagamos mil Sacamos Otro Wild Wild Sí es lo malo Que ya no te dejan Hacer otras invocaciones Te dejan hacer Otras invocaciones Sería súper Tiruno Por aquí podría ser Fácilmente Triple invocación Hacer un exit Quitármelo de encima Pum pum GG Se acabó el duel Pero como no puedo Hacer eso Hay que hacer Pendulum Chocan Pum 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 Los tres Triple mono En modo de defensa Voy a activar efecto Me aumento ataque Pero da igual Listo De todas maneras Siguiente turno Ahora sí Destronamos Invocar Que aguanta Sí por eso invocaron los tres Dije Bueno Puedo hacer algo No puedo hacer nada Va Ay me salió el iris A huevo A huevo Puedo destruir a mis propios monstruos Para sacar Al otro vato Iris ¿Me quieres regresar algo? No Vale Activamos Destronamos Boom Dejamos Este güey Quieres activar El efecto De Avis Hactor Salvaje Sí GG GG No había nada Que hacer Podría buscar Todavía El otro Avis Hactor Nivel Grande Pendulum Shokan El Avis Hactor Grande Activar Efecto De ese güey Sacar la carta Que destruía Destruirle su carta Boca arriba No podía activar nada Tuvo que haberme regresado antes Pero de todas maneras Iba a tener monstruos todavía en el campo No hay problema Y con el Pendulum Shokan Iba a volver a activar Iba a volver a como caer monstruos Comoounded Tad O CO Continuar O 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 Ib O O O Iba a O O O O O Gracias por ver el video.